Rusia envió más ayuda humanitaria a Cuba luego de que el gobernante de la isla, Miguel Díaz-Canel, revelara una conversación telefónica con Vladimir Putin. Mario Pentón tiene el informe y se une en directo. Mario, muy buenas tardes. Hola Daniel, muy buenas tardes. Rusia envió el quinto cargamento humanitario a Cuba justo en momentos en los que se incrementa la tensión con Estados Unidos debido a la crisis en Ucrania. Algunos expertos creen que se trata de un gesto de Moscú, pero que no significa que Rusia vaya a apoyar militarmente al régimen cubano. Esto es simplemente Putin jugando ajedrez con Biden. El viceministro de Exteriores ruso, Sergei Ryakov, había dicho que no descartaría el despliegue de tropas rusas en Cuba y Venezuela si continuaba escalando el conflicto con Ucrania. Miguel Díaz-Canel, el gobernante de Cuba, recibió también una llamada de su homólogo ruso, Vladimir Putin, donde, según el Kremlin, discutieron una mayor coordinación de las acciones de Rusia y Cuba en el ámbito internacional de acuerdo con los principios de asociación estratégica y las tradiciones de amistad y comprensión mutua. Y van a seguir teniendo esa respuesta como... Díaz-Canel ha buscado el apoyo ruso con llamadas telefónicas y mensajes cordiales. Pero no parece que el apoyo militar de Moscú vaya más allá de las palabras. La relación que existe ahora mismo entre los dos regímenes, el de Rusia y el de Cuba, no es la misma relación ni remotamente que existía entre Cuba y la Unión Soviética, que era una relación estrechamente ideológica. Aquí simplemente hay puntos de contacto. Uno de ellos, obviamente, es que ambas son dictaduras. El otro es que ambas son gobiernos profundamente antinorteamericanos y en eso es donde reside la coincidencia. El valor de los negocios entre Cuba y Rusia ha disminuido ostensiblemente. Las exportaciones rusas a Cuba cayeron en 2020 en más de 200 millones de dólares, mientras que lo que vende Cuba al país euroasiático tiene apenas un valor de 7 millones de dólares. Esa ayuda que viene de Rusia tiene muy poco impacto en Cuba. El experto de Florida National University cree que a pesar de la actitud de Cuba hacia Rusia, un país hostil, la Casa Blanca no cambiará la política hacia la isla de manera drástica. A Biden le queda muy poco que hacer con Cuba, considerando que cuando él llegó a la presidencia llegó con un plan de regresar a la apertura que había comenzado su presidente Obama en el año 14. Ese plan se dio al traste por los sucesos del 11 de julio en Cuba, que le amarraron las manos. Y está la dictadura cubana dispuesta a llevar al extremo su relación con Moscú y poner a la isla en el centro de la disputa entre Estados Unidos y Rusia. Amanecerá y veremos. Soy Mario Pentón. Regreso con más al estudio.